¡Hay plagas! Cosas que no pueden faltar en un cumpleaños. ¡Mi payasos! ¡Uno por uno! Los globos. El cumpleañero. El pastel. Las sillas. Payasos. Las piñatas. Dulces. ¡Los niños! Las mesas. Las sodas. El postre. 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 ¿Está ligero? La comida. La comida. El doctor Enesquim. ¡Barranda que no diga! Los adornos. De la fiesta. Los juegos. ¿Qué hacen los niños? ¿Barranda que no diga? Yo quiero ver. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Barranda! ¡Vaya, para allá mamáita! ¡Uno, dos, tres! Me votaron los juegos con ella. ¡Para yo, dos, dos! ¡Para ella! ¡Para yo, voy yo, voy yo! No, no, yo voy. ¡Yo, yo, yo! ¡Cosas! ¡Cosas! Que no pueden faltar. En un hospital. ¡En un Car Wash! ¿Qué es eso? Uno, dos, tres La esponja La aspiradora Uno La polada de compresión para lavar los carros El jabón La llanta, los espontos de la llanta en fuego La llanta en fuego Ahí lo tienen La llanta en fuego Limpia vidrio Es una máquina Como que ¿Cómo se llama? Poladora Uno, dos Cuando uno los lava bien terminado Toallitas El agua Uno, dos Tres, cuatro La mano para limpiar Los trabajadores Es lo mismo Uno, dos Tres, cuatro Cinco El olor Uno, dos, tres Cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve, diez Ni lo pesó tan siquiera Aquí estuvo abajo Ok Cosas que no pueden faltar en un supermercado Las carretillas Verduras Las personas trabajando El pollo Las cajeras Los carteles Las viejas chambrosas Bebidas Bebidas Las pernas Los granos básicos Las nutas Chorizos Jaramas La gente que anda comprando Ya dijeron Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Paguen Paguen Dos Tres Cuatro Tres Cuatro Paguen Paguen Cosa que no pueden faltar en un banco El cajero El cajero Eh Contador Uno Dos Tres 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 La gente que llega a sacar dólares Este Gerente La computadora Ah Uno Teclado Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ya habian dicho Ya habian dicho Seguridad Pase 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 Cosa que no puede faltar Lilo Sisa Pisa Pisa Cosa que no puede faltar En una pupusaria La pupusa Eh La pupusera El curtido La salsa Ay El fresco ¡Ey! 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 Aparate Uno Dos Tres Dos La masa Lo roco La plancha Los comedores Muy bien Muy bien Una mesa Una mesa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Un Las canastitas Donde comen El queso El queso Ya dijeron Dos Tres Cuatro Cinco Seis El chicharrón Eso falta Eso puede faltar Eso puede faltar Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Uno 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 Ya dijeron a gente No dijeron a la gente No dijeron a la gente Dijieron a quien estaba Tres En una discoteca, uno, dos, cuatro, la bebida, la discoteca, la música, ya dijeron, ya dijeron, En una discoteca, en una discoteca, en una discoteca que llega a la barra, Santiago, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, La pelea, la pelea, uno, dos, tres, No lo puedes superar, está bien, 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 esta bicha tiene hambre, ¿quién quiere pupusa? Yo también, fíjense la mía. Pero aquí hay otra cosa que se diga, lo de la barra no son discotecas, estos son bailes normales, de cantones, dijo una amiga. Son discos. Ah, de cantones, de cantones, dijo alguien. Sí, son cantones, pues, pero, pero, disco móvil, ajá, disco móvil. Va a tener. Era para darle parranda a chugar, vos. Es que es diferente, una. Vos, vos no sé cuáles son las mejores. No, pero allá no, las de aquí, la iglesia no hay. ¿Quién se da la misión de ir a encargar pupusa y llevarla? El diablo, el diablo. No, con la ancho. Ustedes no, se pueden perder, ustedes tengo que cuidarla, usted es mi sobrina, no la puedo mandar sola. La cataleja puede ir a abrir las patas. Yo con la carne. Yo con la cataleja puede ir a las patas. Yo con la cataleja. Voy a ir a meter las patas. En la iglesia se van a tratar mucho. Lama entonces a la que hay idea de la misión. ¡La muda! Yo no conozco. Va a ir con la cataleja. Aquí ve, ahí ve. Aquí ve. Ese es el lugar, ve. Aquí no puede parar. También aquí ve. Vaya, vaya, aquí ve. Aquí ve. Rápido, rápido. Pisto, allá me han visto. La cataleja invita. Téngamela, téngamela. Pisto, pisto. Pisto, pisto, pisto. Mire, para hacerle el favor, la cataleja hechuga, que vaya. 50 dólares de frijol con queso. ¡Woo! Esto vale. Una cada uno. El mejor amigo del mundo. Es que está encer para desayuno, después va a estar el almuerzo de parte de Juan. Ya, 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 ya. El amigo del pueblo, camarón. Del pueblo y para el pueblo. La Carmen no le va a dar, creo yo, porque le dijo jefe. ¿Para dónde va? ¿Para atrás? Ah, eso sí, no lo sé. En algún lugar, no sé dónde. Vamos a andar allá por Catarina. ¿Me traen una chata, por favor? ¿Qué da dónde, pues? Ey, yo. ¿Qué a todos conoces? ¿Cómo va a llegar a Catarina? ¿Qué a mí me lo digo, pues? Camarón. No, no te lo digo, no, pues. Llamen a mí. Llamen a mí. Ahí no, mamá. Llamen a así, yo llamada normal. Llamen a mí. Ahí está un regalo para que era madre. A ver cómo se me hace remesero. Solo de eso puedes hablar. Yo nunca he ido a mí. Dale. Dale, Julio. Mi amiga me dijo. No, le digo. No, 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 no. Lo que no sabían andar aquí, carajo. Ey, bichat. ¿Qué tanto le va a tardar? Ahí se tarda bastante. No, 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 no. Y si vamos, ahí vamos a evitar la hueva, de supuesto. Ahí es. Ahí es. Ah, pero adentro, la plaza. Ahí es la plaza. Ah, mucho calor. No, no, no. No, ¿qué va a tener aire acondicionado? Seguramente. Mentiras, mentiras. ¿Qué ha ido vos, pues? No, pero he visto nada en vivo. Es que haya sentido bastante a mí. Ah, qué bueno. Yo era escuchar que era el Jansi. Es verdad, pues. vaya a todo esto y lo que se hizo para qué vale hermanos de aquí de cara sucesión de aquí de cara sucesión a la texaco va siempre es que solo entendiste que la misión es dejar las fichas perdidas con eso llegan a la sede más que 50 de la pupusa tienen que vender la pupusa para la única ella y rueda aquí en cara sucia y por ahí me estaban diciendo que hay fiestas allá en san isidro si vamos nos van a invitar nos van a invitar o no empezaron a llegar ya cuándo es la mera fiesta cuáles son las mera fiestas qué fechas son las mera fiestas creo que la otra semana vamos al baile no nos no no y no ah que vamos pues allá se me llama a semanas por en este momento leemos traje de idias cosas así alguien hace pues el show de los tontines sí porque los cuatro tontines en la casa de una casa bueno que vamos a explicar de qué se trata así que ya regresamos